y esto es el tema un año más un aplauso para la gente compartiendo con nosotros pero mira este es un ritmo que realmente es contagioso y un ritmo que se puede escuchar en cualquier ambiente porque particularmente cuando uno se monta en el carro uno mete un CD o quizás el apoyo a través de la radio es un tema que no provoca cambiar lo de emisoras porque a veces pasa a veces te ponen una duerme culebre y tú ¡ay! pero cuéntame de un año más ¿cómo sale ese año más? ok ese es un año más sale el 29 de diciembre del año pasado estaba yo la gente es increíble porque la gente lo interpreta de diferentes maneras pero realmente yo lo compuse porque me sentí un poco triste por una separación que estuvo efectiva con de ¡ay! le pegó el guayabo exactamente le pegó el guayabo y ahí lo escribí pero lo que me impresiona del tema es que mucha gente lo interpreta de diferentes maneras por lo menos una de las de las primeras fans que yo tengo es la hija de un amigo muy querido de nosotros se llama Roberto Gómez la hija de él se llama Valentina tiene 14 años está terminando ahorita los exámenes en finales y le dice papá tengo la canción un año más de vivos aquí en la cabeza la gente cuando cumple años oye un año más y en diciembre cuando compongo el tema que lo hago en maqueta bueno fue una locura lo tocamos en una fiesta y la gente no eso tiene que grabarlo eso tiene que grabarlo y ahí está qué tal bueno un aplauso vale para ustedes vamos a comentar a Alex Nieves que también es otro de los integrantes sabiendo de la participación cuéntame cómo manejan ustedes la parte del toque cuenta el aspecto musical a nivel de sonido que tocan ustedes tienen cuantos integrantes que cuáles son sus instrumentos bueno en realidad los instrumentos principales son el piano que toca Luis y la guitarra eléctrica que la toco yo también a veces nos acompañamos de unas cantantes que nos ayudan en los coros en la grabación tú puedes ver que hay unas voces femeninas también de tal manera que Cruz de 3 es un proyecto abierto abierto a todo lo que se nos presente si hay necesidad de meter otro integrante se mete estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de llegar a nuestro estilo y esto es una de las cosas que también es relevante decir lo que ustedes a través del tiempo han llevado la música en su integración personal basándolo en historia y con ese trabajo personalizado una marca de ustedes pues no no y a veces la música es una catarsis entiendes la música es tu psicólogo la música es un idioma universal la música es realmente algo importante en el ser humano y bueno nosotros lo hemos cultivado y queremos llevarlo a un público mayor mira un amigo mío que está en Inglaterra ahorita que nos está ayudando con el vídeo que va a salir próximamente de la canción nuevo él es cineasta se llama Luis Federico Alfonso él me escuchó tocando y me dijo a mí y leyó todo lo que yo escribí me dijo para ti la música Luis es una terapia tú lograste hacer una terapia de tu música porque por ahí drenaste todas las cosas que estás viviendo esto también ustedes como integrantes están dándole quizás el reflejo de un sueño para cualquier persona que quizás tenga este planteamiento en la vida tarde o temprano ustedes hicieron su proyecto claro es que nunca es tarde como digo yo nunca es tarde cuando la dicha es buena o sea yo no me veo yo ahorita que estoy en esto montado digo yo de aquí no me bajo más nunca o sea yo termino mi vida en el medio musical o sea tocando bueno yo lo que le puedo aconsejar es que realmente tiene un buen material busque un apoyo a través de los medios a través de las radios independientemente de que haya otro sistema para que ustedes se impulsen a través del patrocinio sabes que básicamente esto se mueve el mercado de la radio se mueve con dinero de verdad que yo pienso que son un talento espectacular vamos a presentar su próximo tema el próximo tema se llama muevo muevo cuéntame dónde salió esa bueno muevo es muy sencillo es todo lo que yo estoy bueno también viene una relación de una relación falla que no se da pero también tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahorita para mí como cuando yo presento el tema yo siempre digo para mí todo es nuevo o sea lo que yo estoy viviendo ahorita y de ahí sale el tema ok bueno presentamelo tú Alex bueno ahorita les presentamos el tema de Cruz de 3 nuevo así es sonando por TN o Radio la red que manda en la web este viene yo viene yo